Yo creo que el Perú tiene todavía un crecimiento interesante, que es lo que no deberíamos arriesgar. Las inversiones tienen dos niveles, ¿no es cierto? Tenemos la inversión extranjera directa, que es la inversión que viene, digamos, para quedarse, que es de muy largo plazo. Esa inversión es sobre todo minera, y ahí es donde de repente quizá tendríamos que hacer un poco más para evitar que esa inversión minera, digamos, desacelere su interés, sobre todo porque ahorita estamos en una coyuntura de precios no tan favorable como estábamos hace unos años. El esfuerzo ahí sí que hay que hacer es mayor. Y el otro lado es el tema de las inversiones de portafolio, que son inversiones de más corto plazo, donde el ambiente internacional tiene mucho más que decir. La inversión extranjera directa en el Perú está llegando a los niveles que debería, que se requieren. Sí. Lo que evidentemente está ocurriendo, digamos, sigue siendo una inversión importante. Como digo, el Perú sigue siendo un país con un crecimiento atractivo, y es ahí donde tenemos que apostar nuestras balas. Y eso hace que mucha inversión todavía venga. La que está teniendo más problemas, me da la impresión, son los grandes proyectos, ¿no es cierto? La gran inversión. Y no parece ser una voluntad del gobierno, por lo menos en lo general, pero sí hay problemas en que esa inversión en los temas más menudos, más pequeños, más de política menuda, sean los que en realidad están trabando que esa inversión venga en niveles mucho mayores. Todos los gobiernos han tenido problemas con la gran inversión. Cada proyecto ha sido muy difícil de sacar. Y ha habido pleitos a todo nivel, ¿no es cierto? Desde el más alto nivel del presidente, hasta de los ministros, hasta de los funcionarios, para ir resolviendo cada una de las dudas que se van generando, ya en los problemas específicos de cada parte de esos proyectos. Ahí es donde parece que, digamos, faltaría cierto empuje, aunque el gobierno ha anunciado ciertas medidas. Pero las anuncias, las anuncias, ya pasaron dos años de gobierno y no hay un solo proyecto grande. Es verdad, ahí es donde creo que está el gran reto del gobierno actual. Evidentemente voluntad hay. Falta ver cuántos huevos más tenemos que romper a niveles más por debajo para realmente empezar a destrabar los grandes proyectos de inversión. ¿Dónde crees que está la traba? Mira, en mi opinión yo creo que es una traba política a niveles más bajos, ¿no? Cada vez que hay un gran proyecto de inversión, son muchas las gente que se tienen que poner de acuerdo. ¿No es cierto? De autoridades políticas, hasta autoridades del propio Ejecutivo, el Congreso, porque siempre empiezan a haber complicaciones al interior del proyecto. Una vez que uno dice qué proyecto va, empieza a decir cómo va, y en los diferentes ámbitos son proyectos muy complejos. Y ahí se empiezan a generar discrepancias, que son las que se empiezan a trabar al interior del Ejecutivo, con el Congreso, con los gobiernos regionales, con los municipios. Es demasiada gente la que se tiene que poner de acuerdo. Y ese pleito que es más político, digamos, y técnico también es el que creo que hay que darle un poco más de énfasis. Claudia, vamos al tema de las inversiones de portafolio. ¿Cómo están evolucionando en el país? La verdad es que estamos en momentos complicados. El dinero vino al Perú en cantidades industriales, digamos, hasta antes de inicios del segundo trimestre de este año. La realidad es que lo que está ocurriendo es que el mundo emergente, digamos, hemos tenido casi una década, ¿no es cierto?, donde claramente el mundo emergente se distanciaba del mundo desarrollado en cuanto a sus posibilidades de crecimiento. Los países emergentes como un todo crecían a ritmos mucho mayores que los países desarrollados y esa diferencia se ampliaba. Lo que está ocurriendo es que esa diferencia, que sigue siendo muy positiva, ha empezado a reducirse, porque tenemos países muy grandes, como Brasil, como China, que han empezado a desacelerarse, ¿no es cierto?, mientras que el mundo desarrollado liderado por Estados Unidos y Japón han empezado a mostrar ciertos signos de un crecimiento un poco mayor. ¿Qué ha ocurrido? Que los inversionistas, de alguna manera, están recomponiendo sus portafolios a esa nueva realidad. Lo que había ocurrido es que si uno veía los activos de los países emergentes ya estaban muy apretados, estaban muy caros, tanto los bonos como las acciones, ya estaban carísimos porque se esperaba un spread de crecimiento entre ambos tipos de países muy amplia. Si esa diferencia en el crecimiento se reduce un poco, los portafolios se tienen que ajustar a una nueva realidad, sobre todo porque ya los de los mercados emergentes se veían muy caros y los de los mercados desarrollados se veían muy baratos. Eso es un poco lo que está ocurriendo en el mundo y que viene afectando obviamente al Perú.